Puerto Rico gana Puerto Rico gana toda la semana con Alexi J con Alexi J Puerto Rico gana toda la semana con Alexi J con Alexi J Viene, viene, vamos arriba muchachos vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba el público con la mano arriba ¡Arriba! ¡No vamos a ganar que no pare la diversión! ¡Stop! 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 ¡Que se mueva bien! ¡Callao! 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 ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Estamos en vivo! La vida buena ¡Mucha, mucha, mucha! ¡Ey! 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 ¡La vida buena! ¡Maestro! ¡Vamos a bailar que estamos activos! ¡Vamos arriba! ¡Cabezudo al medio! ¡Cabezudo al medio! ¡Cabezudo! 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 ¡Llegó! ¡Chucho! ¡El caltero! ¡Chucho! ¡El caltero! ¡Moncho! ¡Llego el moncho! ¡Moncho! ¡Llego el moncho! ¡ earn and more black! ¡Estépané! 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 ¡Estepané! ¡Estépané! ¡Estépané! llegó tamara llegó tamara llegó tamara que venga hay de que venga hay de que venga señor y señores estamos vivo a puerto rico en el programa del pueblo esto es puerto rico en el programa del pueblo señor y señores estamos en vivo a pasar la vida disfrutar dos horas dos horas en vivo en vivo señoras y señores vamos a comenzar mire hoy ustedes de su casa puede ganar con nosotros por teléfono tiene que estar pendiente ya me invito las llamadas por teléfono voy a recibir llamadas de todos lados de puerto rico además viene morse y cuajo pero ahora ya estamos listos nos vamos con el gran carioque estamos listos gracias a mis amigos de university oye mira qué espera no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy tu futuro está ahí al alcance de tu mano en la división técnica de university comienza en mayo y estudia belleza artes culinarias mixología estética o técnico de uñas y conviértete en un profesional en poco tiempo pero con la mejor educación y servicios al estudiante matrícula de la división técnica de university y comienza en mayo mira llama ahora mismo 800 917 8687 núclea university tu éxito nuestra misión gracias stefani bueno y ahora aquí preparado nos vamos con el gran carioque su nombre de ella y de dice vaya al micrófono cómo está de todo chévere dónde viene de san juan y con quien anda por ahí por el grupo grupo de baile cómo se llama entre líneas entre líneas está entre líneas muy bien entonces por acá tengo a mi pana que vi cómo está bien todo bien de qué pueblo viene de bayamón de bayamón bueno que vigo quien tú anda no con mi primo a mi sobrino y todo ese gorillo ahí abajo el equipo no se llama a la clase la clase de la banda muy bien bueno chico yo tengo dinero en efectivo gracias a mis amigos de núcleo university esto es el gran karaoke el primero que apriete el botón de ustedes dos cuando escucha la canción y salga a cantar y la cante bien ese pedacito le doy 20 dólares por cada canción que cante así que usted puede ganar tanto usted como usted pero el más que cante obviamente se va a ganar más dinero está bien vamos a comenzar señores y señores se llama el gran carioquín ahí está viene todo el mundo vámonos cantando a público todo el mundo cantando a todo el mundo dice dice será que como te amo es complicado espérate, espérate pensar que como te pienso es un pecado mirar como te mira está prohibido cantar como te quiero es un delito 1,2,3 y ya no sé qué hacer para que estés bien punto, 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 punto ti no sé, no sé qué hacer para que estés bien Só, eh hay de línea Kevin, te picaron al antes ¡Ahí va! No, hay que dejarla, hay que dejarla ¡Son las mujeres! Las mujeres por primero ok bueno, ya hay de línea, tiene 20 dólares para ella estamos listos maestro, nos fuimos ¡Ea rayo! Se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. Se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. Se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. Se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. Se me olvidó, se me olvidó. Se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. Amaneció Y aquí la despejada Recupera el camino Vámonos 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 Aquella flor Hoy fundía en el camino Vámonos Despejada Venía al bojillo Y doy suspiro Vámonos Vámonos Para entregarla Me ir poniendo Un poquito De amor ¡Eso! ¡Punto! 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 Que bien dice ¿Qué? Eso es lo que me sabía A ver, que bien Vale, que me cortó He... ¡Punto! Punto! ¡Papo! pуд I ¿Punto? ¡Penudo! ¡Punto! ¡Papo! Pantalla Yo al mirarte recordé que ya todo lo encontré Tu mano y mis manos y de todo Escapamos juntos Veré el sol caer ¡Viene Puerto Rico! ¡Vamos pa' la playa pa' curarte el alma! Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres busca-buy y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento ¡Punto, punto, punto, punto! Bueno... ¡Está apretado! Jai Deli tiene 40 dólares Kevin tiene 40 dólares ¿No fue yo maestro? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién? Jai Deli, Jai Deli ¿No te la sabes? ¿Te la sabes Jai Deli? Te dale pa' atrás, no te la sabes Kevin, te toca Cien días perdí ¡Eso! ¿Cómo es? En alguna cantina Empezó el happy hour La mitad de mi alma Más el 15 de propina ¡Woohoo! No es que sea el alcohol La mejor medicina ¿Cómo es? Pero ayuda a olvidar ¡Como! Cuando no ves la salida Y hoy que intento contar Que todo va bien Aunque no me lo creas ¡Woohoo! Tanto hay dudas Y cuando me hagan ¡Punto, punto, punto, punto! ¡Punto! ¡Punto! ¡De abajo, de abajo! Obvio... Bueno... Chicos, preparados? No fui el maestro ¡Kevin, Kevin, Kevin, Kevin! ¡Ahora ve! ¡Kevin! ¡Vamos con el público! ¡Vamos con el público! ¡Vamos con el público! ¡Una noche más! ¡Eso! ¡Y copas de más! ¡Tienes que tu realidad llevas! ¡Ven, mira! ¡Aunque sé que no bebo! ¡Ey! ¡Pensaré en ti, bebé! ¡Pero cuando bebo! ¡Ey! ¡Pero cuando bebo! ¡Ey! 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 ¡Pensaré en ti, bebé! ¡Pero cuando bebo! ¡Ah! ¡Vamos arriba! Bueno, hasta ahora, mi amigo Kevin tiene cuarenta Kevin tiene ochenta Jaengevin tiene cuarenta ¡Vámonos, maestro! ¡Kevin! ¡Kevin, Kevin! ¡Kevin fue! Oh no, oh no, oh no Cantándote el mundo dice Si, mi viejo de un gato mirándote Tengo que bailar contigo Si, ya tu mirada me estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Como es, todo el mundo, como es, todo el mundo dice Tú, mi viejo de un gato mirándote Dímelo, buzón Si, mi viejo de un gato mirándote Que me abriendo pero despacito Si, ya tu mirando mano en normal Que mi viejo de un gato mirándote Punto, 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 punto De mi ya tiene seis, de mi ya tiene cuarenta Bueno No fui yo maestro Y no empiezan a bailar Y no empiezan a bailar Y no empiezan a bailar Y mi viejo de un gato mirándote Me emociona Me no razonan, no razonan Y no, no razonan Sí, mi viejo de un gato mirándote Dímelo, buzón Punto, 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 punto Yaideli, ponle 80, Yaideli, ¡olvídate! ¡Eso! 80, Yaideli y 120, Kevin, ahí está. ¡Qué mucho regalo, productor! Ya, todos son ganadores. Gracias, chicos. Nos vamos con el carrito de compra de Selectos. Así mismo es, y recuerda que Selectos son 100% bonicuas. Llegó nuestra buena gente de Selectos. Oye, mira, escucha bien, supermercados Selectos, 45 años en familia, 100% puertorriqueños, 45 años de servir a Puerto Rico. Desde 1978, disfruta de nuestra calidad y servicio y atención que mereces. Felicidades a supermercados Selectos y sigamos celebrando junto a ellos porque son los, mira, porque son los que tienen más artículos al mejor precio. 100% puertorriqueños, más artículos al mejor precio con supermercados Selectos. Son los que tienen más artículos al mejor precio. ¿Arnaldo, cómo está, Arnaldo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿De dónde viene, Arnaldo? De Arecibo. ¿De Arecibo? ¿Y con quién anda por ahí? Con mi familia. Ahí está la gente de Arecibo. ¡Epa! Bienvenido. Los nenos y las nenos, muy bien. Bueno, Arnaldo, a la cuenta de tres yo quiero que usted empuje este carrito de nuestros amigos de Selectos y se lleve la compra para allá, para Arecibo. Gente buena de Arecibo. Ni para allá, ni para allá. Queda exactamente el carrito aquí. En la marca de Puerto Rico gana también. Arnaldo, a la cuenta de tres, mi amigo. A la una. Arnaldo. Arnaldo, mire, la familia, usted está ready ahí. Adolfo está ready. ¿Quién está ready? ¿Estamos listos? Fuimos a la una. A las dos, duro, Arnaldo. Y a las tres, suéltalo. Ahí viene. ¡Duro, duro, duro! Y adiantra, Arnaldo, dale otra vez, mijo. Llego sin gasolina, dale otra vez. Ánimo, ánimo. Está típido, está típido. Arnaldo, duro. A la una. A las dos y a las tres. Vámonos. Arnaldo, pero bendito sea Dios. Esto, maestro. Arnaldo, duro, mijo. Sale. Arnaldo. Está típido. Una, dos y tres. Suéltalo, Arnaldo. Ahí, ahí, ahí. Ahora, eh. Ahí va. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Hoy. Hoy. Sí. Sí. Llego. Cuidado, Arnaldo. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros. Oye, Adolfo. Ven acá. Tengo un problema. Fui ahorita al camerino. Y alguien se metió en mi camerino. Y me quitó mi perfume. El perfume que es el más que me gusta. Que es el color oro. El, el million. Y no está allí. Yo ahora mismo estoy sin perfume. Porque alguien lo cogió. Y yo quiero que alguien en su casa me ayude a buscar quién es. Quién fue el que me cogió. Me, me tumbó. ¿Puedo decir? Me tumbó el perfume. Me llevó el perfume. Lo tomó prestado sin permiso. Lo tomó prestado sin permiso. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Buenas noches. Primera llamada. Hello. Hello. Buenas noches. Hello. Hello. Tengo que buscar porque yo no sé quién lo tiene. Mira, aquí tengo todo. Todos los de Puerto Rico ganan. Todos los chicos y las chicas de producción, de talento. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Hola. Déjame en línea. No me enganches. Te voy a competir. Estoy aquí. Ah, soy yo. Milagros Marrero. ¿Estás bien, mi amor? Hola, mi amor. ¿Quién me habla? Hola. Hola. Mira. Dios mío, qué gusto saludarlos. Esto fue una bendición. Qué bueno. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Milagros Marrero. Debe ya te lo oíste acá. No van a... Milagros Marrero de Villaloíza. Villaloíza en Canóvana. Milagros. Te tengo una súper noticia. Sí, mi amor. Si tú me dices quién de ellos me escogió prestado mi perfume, el color oro, el milio, que es mi favorito, te voy a regalar, ¿tú sabes qué? Esta batería con la batería solar Sunbit Go tiene energía positiva para tu apartamento, condominio. Prende tu nevera, abanico, carga celulares. Mira. Me hace falta porque me acabé de retirar y la necesito. La necesito, mi amor. Está espectacular. Y ahora para el Día de la Madre, oriéntate hoy mismo 251-3131 o visita tu planta PR.com. Te voy a regalar esto. Pero yo quiero que tú me dejes una orejita como tú haces, que tú eres tan y tan, todo el mundo te ama, te quiere por ser tan simpático. Eres bendecido, todo el mundo te quiere por todo el mundo. Gracias, Milano. Tú cogiste una charla de motivos, de convencimiento. Mi amor, yo trabajé con clientes 42 años y medio y me retiro y me hicieron un reconocimiento. Qué bueno, qué bueno. Mira, mi amor, pues vamos a ver quién dice la verdad. Pues deja, pero da muy la, que dije que me estoy acabando de retirar. Le da espesito. Vamos a escucharlo. Tú tienes mi perfume, este, cartero. Sí, Ale, yo lo tengo porque, mira, hoy cogí un boquete, porque tú, pam, pam, pim, pam. Cogí un boquete, se me derramó, se me derramó un pote, apestaba, lo cogí y le eché por la guagua y correo así. Cha, 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 cha. Tabari, ¿para qué tú quieres mi perfume? Si es un perfume de hombre. Sí, pero yo llegué a la oficina y Heidi se estaba comiendo una serenata de esta de bacalao. Y había una peste en toda la oficina. Y yo necesitaba algo, olía, era rico. Y cogí el perfume, mira. Era mejor comprar un pote de... De Glade, de chale Glade. Iván, de producción, ¿por qué tú cogiste mi perfume? Para que se me quedó la guagua abierta y se mojó y se puso bien, bien apestosa. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Pues cogí el perfume y le eché para que oliera un poquito mejor. Moncho, ¿para qué tú quieres mi perfume? Si tú tienes, en tu casa tienes como 28 perfumes. Mi hermano, tengo un tajito aquí y yo necesitaba alcohol. Y yo lo primero que vi fue tu perfume y me lo eché y me ha dado un ardor del diantre. ¿El perfume mío era para el tajito tuyo? Usarlo para desinfectar eso, pero está aquí. ¿Y te ardió? ¿Te ardió? No, imagínate. Me alegro porque va a haberlo cogido. Tatín, ¿para qué tú quieres mi perfume? Mira, lo que pasa, tú viste las lluvias que cayeron antiel, ¿verdad? Sí, sí. Que inundaron, habían como tres pies de agua. Sí. Lluvia fue una actividad y caí dentro de esa agua. Y los zapatos se me pusieron horribles. Un olor y el perfume tuyo me resolvió porque le eché pa, 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 y ya. ¿A los zapatos? Claro, espectacular ese perfume tuyo para los zapatos. Eh, Marí, Milagro. Estoy aquí, mi amor. ¿Ve la cara, la cara de todos estos? Mira, la cara de Tatín es de yo no fui, pero. Estefanín, ¿para qué tú quieres mi perfume si es un perfume de hombre? Yo tenía mi perrito en Sontan. Y el perrito, Sontan PR, Facebook, Instagram. Entonces, mi perrito, como que, Dito, hizo orin en mi carro. Y tu perfume huele rico, pero huele como a carro limpio. Así que le eché al carro. ¿Huele a carro limpio mi perfume? Tu perfume huele a carro limpio. Nunca me han dicho, oye, Ale, tú hueles a carro limpio. Este, ¿para qué tú lo quieres, Buzo? Bueno, primeramente, la planta está buenísima. Gracias a tu planta PR.com. Si quieres saber más información, mira, 251-3131. Uy, este se queda con el trabajo, ¿viste? Este hace disciplinado, ¿viste? Así que es el Buzo. ¿Para qué tú quieres mi perfume? Mira, Ale, yo. Perfume. Estaba con Carlito, el elefante. Sí. Que somos bien amigos. Sí. Y se le hace falta, lo hace falta. Hicimos un trabajito juntos, entonces salió un poquito doloroso y lo quería ayudar. Ok. Quería ayudarlo. ¿Milagro? Estoy aquí, te estoy viendo, pero no sé por quién decidirme, Ale. Milagro, dime quién tú crees que está mintiendo. Vamos a ver, tú que trabajaste con público durante 40 años. ¿40 años fueron o 30? 40. 40. No, casi 43, mi amor. Chacha, tú, tú, si hay alguien que sabe cómo está la persona eres tú, tú leías el body language a todos los días a las personas. Ale, pero te dije que me acabé de retirar de monoregita. Cartero, ¿cómo estás? Debe ver con la luz. Eh, 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 cuidado, cuidado. ¿Milagro? ¿Por qué estoy aquí? Para mí que el cartero no es. Pasa por ahí, cartero, vete por ahí. Ok, vamos a continuar, Ale, muy bien. Me está gustando. Milagro, tú, tú, tú quieres preguntarle algo a alguien, uno de ellos, el que tú entiendas que tiene más cara de culpable. Pregúntale algo. A Tamara, a Iván, a Moncho, a Tatín, a Stephanie, a Buzón. Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle a Stephanie, que Stephanie siempre da mucha suerte, igual que, que la otra dama, esto, sin olvidarle. Stephanie miente mirándote a los ojos, Milagro. Y pregúntale a Stephanie, dale, Milagro. Yo no soy. Milagro, Milagro. Ajá, pregúntale, ¿está Stephanie aquí? Estoy aquí. Stephanie, dame una ayudita. Yo no soy. Bye. Ya dice que no es, se fue. Milagro, es por esa batería. Quiero que te la ganes, pero te he dado ya las orejitas que son. Dime quién la tiene, vámonos. Esto. Dale, Milagro. Directamente desde la C, de Canóvara. Vamos. Milagro, ¿quién la tiene? Esto. Esto, déjame ver, Ale. Mira, Tamara, Iván de producción, Moncho, Tatín o Busó, ¿quién la tiene? ¿Quién la tiene, Milagro? Milagro, necesito que me diga un nombre, que me tengo que ir, dale. Esto. Bueno, me voy a ir con, me voy a ir con el caballero que está a tu lado. Con Busó, con el caballero que está a mi lado, Busó. Sí. El locutor. Tú entiendes que Busó la tiene. Dile que mire bien al frente, dile que mire a la cara. María, Milagro. Dale unos y evita, Ale, dale unos y evita a la cara. Milagro. La tiene Busó. Milagro, a la una, a las dos, a las tres. ¡Sí! ¡Sí! ¡Te ganaste! ¡Te ganaste la batería! ¡Milagro! La tiene Busó, mi perfume. ¡Uy, Dios mío! Es que en la cara yo como que lo presentí. ¿Viste lo que te dije? Milagro. Esto es en el premio, amor. Te quiero. Y yo, no enganche, Milagro. Quédate ahí. Yo voy a una pausa. ¡Se llevaron la batería! ¡Zombie! Permisiones para todos. Besos. Besote. Vengo ya. Quédate ahí. Este Puerto Rico gana. Estamos en vivo. Eleva tu pasión por el deporte con Metro Bets with Caesar Sportsbook. La nueva casa de apuestas deportivas del Casino Metro en el Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Tu jugada ganadora te espera en Metro Bets with Caesar Sportsbook del Casino Metro. Bueno, llegó el momento del nuevo Sábelo Todo verano por 10,000 dólares. Oye, segunda semana del Sábelo Todo verano por 10,000 dólares. Si deseas participar, solo debes enviar por texto la palabra Sábelo Todo al 787-420-9020 y te vamos a llamar. Regístrate, envía por texto la palabra Sábelo Todo al 787-420-9020 y te estaremos llamando para coordinar. Bueno, buenas noches a todos. Primero, tenemos dos parejas. Una de las parejas no pudo llegar. Están descalificados. Así que una de ustedes, dos parejas, pasa esa próxima ronda por los 10,000 dólares. Buenas noches, Ana y Juan. ¿Cómo están? Saludos, Alex. Todo bien. Son hermanos. Bienvenidos, qué bueno. Y por acá tengo a Paloma y a Julia, que son madre e hija. Bienvenida, Julia. Gracias. Bienvenida, Paloma. Qué bueno que están con nosotros. Chicas y chicos, lo mismo. Yo voy a darle al botón a la que salga la pregunta. Si usted se la sabe, puede apretar el botón en cualquier momento. Importante público, silencio total para que sean ellos solamente los que contesten. Si se sabe las contestaciones, por favor, público, silencio. En su casa pueden jugar. Ahí en su casa lo pueden gritar, pueden jugar. A ver quién sabe más de los nenes, de abuela, de abuelo, de papá, de mamá. Vamos a comenzar el sábelo todo. Voy a hacer preguntas hasta las 6 y 40. Vamos al mambo. Primera pregunta. ¿Quién fue la primera mujer puertorriqueña en convertirse en senadora de los Estados Unidos? Ani y Juan. Nidia Velázquez. Nidia Velázquez. La respuesta que tengo son. A. Blanca Canales. B. Auda Ramírez. Y la C. Nidia Velázquez. Ellas dicen que la C. Ellos dicen que la C. Nidia Velázquez. Eso es correcto. Nidia Velázquez. Punto. Seguimos. ¿Qué artista puertorriqueño es conocido como el sonero mayor? Julia y Paloma. Ismael Rivera. Ismael Rivera. El sonero mayor. Verificamos. A Frankie Ruiz. Véctor Lavó. Seymael Rivera. El sonero mayor es. Claro, nuestro Ismael Rivera. La cara. Bueno, vamos para allá. Seguimos todos. Vámonos. ¿En qué año se declaró la abolición de la esclavitud en Puerto Rico? Ani y Juan. 1873. 1873. Las respuestas son. A. 1873. B. 1871. C. 1872. C. 1872. Ellos dicen que la A. 1873. Eso es correcto. Muy bien. Seguimos todo. ¿Cuántas flores de Liz tiene la bandera del municipio de Dorado? Ani y Juan. 5. 5. Las respuestas son. A. 5 flores de Liz. B. 3 flores de Liz. Y la C. 11 flores de Liz. Ellos dicen que la A. 5 flores de Liz. Eso es. Correcto. 5 flores de Liz. Seguimos todos. Vámonos. ¿De qué material está hecha la escultura llamada La Piedad de Miguel Ángel? Ani y Juan. Mármol. Mármol. Las respuestas son. A. Cerámica. B. Arcilla. C. Mármol. Ya dicen que es mármol. Correcto. Mármol. Seguimos jugando todos. Vámonos. ¿En qué año se firmó la constitución de los Estados Unidos? Julia y Paloma. En 1775. En 1775. Las respuestas son. A. 1787. B. 1784. C. 1789. La correcta es. La A. Es incorrecto. La correcta es 1787. Le toca a Ani y Juan solito. No tiene que apretar el botón. ¿A qué cantante de tango le decían el solzar criollo? A. Julio Sosa. B. Carlos Gardel. C. Edmundo Rivero. La B. Carlos Gardel. Carlos Gardel. Correcto. Carlos Gardel. Seguimos los dos parejas. Vámonos. Paloma. Julia. Todos. ¿Cuál es la capital de Nicaragua? Julia y Paloma. Managua. Managua. Las respuestas son. A. Managua. B. Asunción. C. Montevideo. Ellos dicen que la A. Managua. Eso es. Correcto. Managua. Muy bien. Estas dos parejas han estado estudiando tanto y tanto y tanto que obviamente como los dos quieren ganar están apretando el botón antes de que salga la pregunta aún se la sepan o no pero lo están haciendo bien así que si se la saben lo pueden hacer. Entonces el problema es no saberla. Vámonos. ¿Cómo se llama el ángulo que es mayor a 90 grados y menor a 180 grados? Ani y Juan. Obtuso. Obtuso. Porque como ven las respuestas no han salido todavía. Las respuestas van a salir ahora. A. Ángulo llano. B. Ángulo obtuso. C. Ángulo agudo. Ellos dicen que la B. Ángulo obtuso. Eso es. Correcto. Están estudiando. Vámonos todos. En el territorio de qué actual país nació el científico Albert Einstein? Ani y Juan. Alemania. Alemania. Las respuestas son A. Portugal. B. Alemania. C. Francia. La B. Alemania dicen ellos. Eso es. Correcto. Seguimos jugando todos. ¿Cuál es el continente con mayor superficie? Julia y Paloma. Asia. Asia. Las respuestas son A. América. B. África. C. Asia. Las chicas dicen C. Asia. Eso es. Correcto. Punto. Seguimos. ¿Quién es el reconocido? ¿Quién es reconocido como el padre del olimpismo puertorriqueño? Julia y Paloma. ¿Quién es el reconocido como el padre del olimpismo puertorriqueño? Julia, ¿Paloma? No lo saben. La respuesta es Julia Enrique Monagas, B. Juan Evangelista Venegas y la C. Jimmy Rosario Mantiene. La correcta es Julio Enrique Monagas. Le toca a Ani y a Juan Solito porque ya respondieron incorrecto Ani y Juan La pregunta ¿En qué año fue fundada la empresa WhatsApp? A 2008, B 2009, C 2007 2009 2009 La B, eso es Correcto Seguimos ahora todo Paloma, Julia, vámonos ¿En qué año se fundó el sitio web de YouTube? Ani y Juan 2005 2005, la respuesta son A 2005, B 2004, C 2006 Ellos dicen que es la A 2005, eso es Correcto Seguimos ¿En qué pueblo se encuentra el río Tallaboa? Julia y Paloma Gurabo La respuesta son A Peñuela, B Ponce, C Patilla La respuesta correcta es La A Peñuela Incorrecto Seguimos Todo ¿De cuántas franjas está compuesta la bandera del municipio de Coamo? A 3 franjas, A 3 franjas, B 6 franjas, C 4 franjas La A 3 ¿Apretaron? No, nos tocaba Ah, le tocaba, disculpa Sí ¿Cuál me dijo? La A La A 3 franjas Disculpa que le tocamos a ustedes Ellos dicen que la A 3 franjas, eso es Correcto, punto Ahora sí, seguimos todos ¿En qué ciudad europea se encuentra la sede de la UNESCO? Ani y Juan Bruselas Bruselas, la respuesta es A París B, Roma C, Londres La respuesta correcta es A París Culminó el tiempo esta noche Quiero que le un fuerte aplauso a las dos parejas Lo están haciendo bien Súper bien Yo los veo mañana, Paloma Te veo mañana, Julia Te veo mañana, Juan Y Ani Yo voy a una pausa Pero quédate ahí Que por ahí viene Morsi Cuajo Usted puede ganar desde su casa por teléfono Viene por ahí el Open Talent Show Este es Puerto Rico Gana el programa del pueblo Quédate que estamos en vivo Pausamos Pero en breve continuamos con Puerto Puerto Rico El Cayo Restaurant and Beach Club Es uno de los más populares de todo Puerto Rico Ofreciendo frescura en cada plato Disfrutarás de una hermosa vista A la isla de Palomino Te sentirás comiendo sobre el mar El Cayo Restaurant and Beach Club En Fajardo, Puerto Rico Y mis amigos Yo los quiero invitar este sábado Este sábado vamos a estar con Prime Med En la Plaza Pública de Vegabaja Puerto Rico gana el show Va a estar, mira, a las 11 de la mañana en Tarima Plaza Pública de Vegabaja Venga con toda su familia Un evento, mira, espectacular Nosotros vamos a estar en show A las 11 de la mañana en Tarima La actividad comienza a las 9 de la mañana Pero nosotros el show va a estar a las 11 Prime Med te invita a su clínica de salud Y vida contra el COVID Este sábado, Vegabaja, 11 de la mañana Puerto Rico gana el show Vamos para allá Y ahora llegó el momento de irnos con nuestro amigo De Rooms to Go, Buzón Así mismo es, llegó el momento más esperado El de la puerta del dinero Mira, en Rooms to Go estamos emocionados De ofrecerte una experiencia de compra De muebles fácil y sin estrés Además, te ofrecemos opciones de financiamiento Con bajas mensualidades para que te puedas llevar a casa Los muebles que deseas sin preocupaciones Disfruta de una amplia selección de muebles Incluyendo salas, comedores y dormitorios Mira, y lo mejor de todo Es que ahora puedes acceder a todo esto Desde la comodidad de su hogar A través de nuestra página web Rooms to Go punto PR Además, puedes aplicar en línea Y recibir una aprobación rápida Así que, ¿qué estás esperando? Para más detalles, visita tu tienda Rooms to Go favorita O accede a Rooms to Go Puerto Rico en Facebook Y Rooms to Go PR en Instagram Yo quiero que todo el mundo en su casa Juegue con nosotros Mire, hay 20 llaves ¿En dónde? Adolfo se le ocurrió ¿En qué número de llaves? Poner la llave que abre la puerta Jueguen en su casa A ver si estarían aquí Si se llevan el dinero Los 200 dólares o no ¿Su nombre es? Jelis Fray Jelis, ¿de dónde viene? De San Juan De San Juan ¿Y con quién anda por ahí? Con el grupo de baile ¿O el grupo de baile? ¿Usted baila? ¿Usted bailarina? ¿Y usted baila como tal? De todo Este, hip-hop, este, salsa De todo Maestro, pongan la salsa ahí Vamos a ver cómo baila Fray Jelis Eso Dale, Fray Jelis Súbelo, maestro Ahí está, ahí está Ahí está Fray Jelis Dándolo todo Dándolo todo Ahí Fray Jelis ¡Uepa! A la vuelta, Heidi Ahí está, muy bien Excelente, Fray Jelis Apretó, apretó ahí, Fray Jelis Digo Para mí, ¿qué le comió los dulces a Heidi? Dime acá, Heidi ¿Cómo baila Heidi? Ven acá, Heidi, ven acá Ven acá, Heidi, ven acá Ven acá, ven acá, Heidi Maestro, espérate Estos están ahí, están ahí Suelta la salsa, suelta la salsa, maestro Suelta la, maestro Ahí está Heidi, ahí está Heidi Dándolo todo Dale, déjate la de Heidi Fray Jelis, ¿cuál es el número? El 15 15 Dale con el 15, Fray Jelis, vámonos ¡Uy! Por ahí va Preparan el confeti ¡Oh, Fray Jelis! Digo pudo ser, gracias Me vamos a pasar por ahí ¿Su nombre es mi amigo? Ejdiel Ejdiel, ¿de dónde viene? De Dorado con mi escuela Muy bien, ¿y anda con el grupo de? De Esca De la escuela Sí Muy bien, ¿tiene buena nota usted? Claro, siempre ¿Qué nota tiene? Toda A O sea, no mientas, no mientas Toda A ¿Tiene todas A? Sí Muy bien Ejdiel, ¿cuál es el número para? El 20 ¿El 20? Dale con el 20, Tiel, viene Dale con el 20, ahí está El 10 que tiene todas A Tiene que estar la maestra en la casa ¡Qué puse! El 10 por acá, por el otro lado, dale Ahí está El 10 ¡Ay, no! El 10 no El 10 pasa por ahí Wanda, ¿cómo estás? Bienvenida Bien ¿De dónde viene, mi amor? Guaynabo De Guaynabo ¿Con quién anda por ahí? Con una vecina mía Una vecina Y qué bueno que está con nosotros, Wanda Bienvenida Wanda, ¿cuál es el número? El 16 ¿El 16? ¿Por qué el 16? El 16 ¿Por qué? ¿Por qué sé? ¿Por qué sé? Wanda Vámonos, coja el 16 Buena suerte, Wanda Vámonos Ahí está Wanda, esa ahí viene Vamos a ver Preparen el confeti 200 dólares No, Wanda, no Gracias por haber participado, mi amor Zulma ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien ¿Y dónde usted viene, Zulma? De Carolina De Carolina Zulma, ya tiene el número En la mente, ¿cuál es? El 7 ¿El 7? ¿Por qué? No sé Porque lo vio bonito Quizás Zulma El 7 Sí Vámonos con el 7, Zulma ¿7? 200 dólares en juego, Zulma Vámonos Vamos a ver Zulma de Carolina Por ahí va Uy Ay, no, es Zulma Gracias Gracias, mi amor Última participante ¿Su nombre es? Aida Aida, ¿de qué pueblo? Dorado De Dorado Aida ¿Tiene el número en la mente ya? Sí, ya ¿Cuál es, Aida? 14 ¿Por qué el 14? Nació mi hija y mi nieta Pues dale, vamos con el 14 Vamos con el 14 Ahí está, vamos con el 14 Vamos a ver El confeti está listo, Dani Hoy sí que prende la máquina Hoy No Gracias, mi amiga 641-2178 La primera llamada que entre Le doy la oportunidad que coja la llave 641-2178 Buenas noches Buenas noches Sí, ¿quién me habla? Le doy ¿Cómo? Le doy Le doy Le doy, ¿de qué pueblo? De Arroyo De Arroyo Arroyo Entró la llamada Arroyo Todo Puerto Rico pegado con Puerto Rico gana Le doy, mira las llaves que quedan ¿Cuál tú quieres, mi amor? Mira, Le doy Ahí está Le doy Le doy Le doy Le doy, te la voy a pegar a la cámara Para que la veas más cerca Le doy Le doy, ¿cuál tú quieres más? Está ahí Está ahí Le doy Le doy Sigue usted, está ahí Le doy Le doy, ¿se fue? Ay Se fue Una llamada más Una llamada más 641-2178 Viene Hello, buena noche Hello Una llamada más Viene Quiero que se la lleven Todo Puerto Rico jugando Hello Ahora sí Buenas noches Buenas noches Sí, ¿quién me habla? Zulma Zulma, ¿de qué pueblo? De San Juan De San Juan Zulma ¿Cuál es la llave? Dime, corre De San Juan Sí ¿Cuál es la llave? La cinco La cinco Baja el volumen del televisor La cinco Ya dice que la cinco Vamos a ver Y ¡Ay! ¡Ay! La cinco ¿Cuál era, Stephanie? ¿Cuál era? La nueve Era la nueve Mira, era la nueve Mira, para allá Era la nueve ¿Cómo va a ser? Era la nueve Significa que En la próxima hay 400 Mira, era la nueve Yo voy a una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gana ¿Se la llevaron? Por ahí viene Morse y Cuajo Quédate ahí No te despegues Este es el programa del pueblo Puerto Rico ¡Vamos allá! Home Décor Plaza De todo para tu casa La ferretería con el más grande inventario en todo Puerto Rico Losas, sanitarios, muebles para baños y cocina Hasta un 40% de descuento en losas Home Décor Plaza En Humacao 852-3636 Seguimos con Juan de Puerto Rico Gana Oye, mira Escucha bien Las papitas McCain Brillan por su sabor Versatilidad Y crunch Porque son las que te resuelven el día En minutos Son las que siempre te dan más Más momentos Y razones para compartir Si está McCain Es mejor Encuéntralas En supermercados En la sección de congelados McCain Espectaculares Saben Brutal Yo me doy una pausa Pero Esto es Puerto Rico Gana Quédate ahí Vengo ya Vengo rápido No te despegues Por ahí viene Morsi Cuajo En Puerto Rico Gana Para que no inventen Yo no estoy pegado Le gusta a la gente Ya tuve mi hermano Estoy aquí presente El aplauso para Guajito Hola Alex ¿Cómo estás Guajito? ¿Todo bien? Yo estoy muy bien Dame el adelanto Que quiero ver el adelanto Mira ganar o perder Dependerá de una caja misteriosa Mira esto Esta noche Regresa el juego Por la inmunidad Algo aquí va a pasar Y Toño de Olivier Se pone el uniforme Se va a poner muy feo Top Chef VIP Nueva temporada Esta noche a las 8 por Telemundo Me viste Me viste Me viste ¿A usted? Pues claro Yo salí en la promo En el Top Chef Pero Ponlo otra vez Para que me vea Yo estoy ahí Ven a ver si sale Guajito Regresa el juego Por la inmunidad Algo aquí va a pasar Y Toño de Olivier Se pone el uniforme Se va a poner muy feo Top Chef VIP Nueva temporada Esta noche a las 8 por Telemundo Me viste Me viste Bueno Yo vi Yo vi más para atrás Una chuleta Que se veía lo más Ay perdón Un pollo Que se veía ahí al lado Se veía rico Pero En ninguna o ya estaba Yo no Yo En ningún salten Uy no La vara duele Mire ¿Para qué viene para acá? Porque tú te híes Porque usted lo dijo Con sentimiento Pues que esto duele Y Mario también No, no Eso no Tranquilo Que eso no va a pasar Eso no va a pasar Tranquilo Tranquilo Ya Pero mire Usted se habla lo mejor de todo Que tiene que estar contento ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque ya olvidó Que Madison lo dejó Arrollado en la boda Ay perdón Perdón Tranquilo ¿Dónde estará mi Madison? Tranquilo Yo estuviera ahora con Jucao Y ella echándome el bracito Así como tú Tranquilo No llores No llores No llores Ya supérame No te olvidé Feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Y adiante Tú sabes que es la primera vez en la historia Que la música mexicana entra a Puerto Rico La música banda En los veintipico de años de DJ mío Yo nunca puse una música banda Y está pasando algo diferente Porque Bad Bunny grabó con la música banda Y entró y está este grupo Y mira los nenes de la edad Que toquen música banda Mexicana Mexicana Es la primera vez en la historia Yo nunca había tocado En veintipico años Yo nunca toqué una música Y entró viste Yo te sé saber esa canción ¿Verdad? Ya supera de Ay Dios mío Santo padre Que no la vuelva a cantar Porque me acuerdo de ella Mire No llores Mira Ajá Te voy a decir algo Les quiero dar las gracias al público Que me sigue enviando Amor si cuajón Der score oficial Todas las recetas Que yo estoy dando Porque de verdad Que la gente me está ayudando un montón ¿Tiene otra receta? Tengo una receta para hoy Escucha ¿Qué dijo él? Aguabate Yo no voy para Aguabate Mire Cuénteme Dime la receta ¿Cuál es la receta? Mira Tengo la receta Que son sopas de jamón picado Soma de Pero ¿De qué es el jamón? Ajá ¿De qué es el jamón? Pero como que de Con pavo Con sabor a jamón No son de lechón Mire Pues dígame ¿Cuál es la receta? Dale dale ¿Tú nunca has comido sopas de jamón picado? Sí Sí Sabe rica Pero jamón Sí Sí Jamón de pavo De pavo Mira Le vamos a poner Una libra de jecao fresco Espérate ¿Para cuántas personas es la receta? Para dos Una libra De jecao De jecao fresco Una libra de jecao fresco Libra y media de rosemary ¿Para dos personas? Sí De rosemary Pero el chef soy yo ¿Por qué tú tienes que dudar? No, no Está bien Dale ¿Qué más tiene la receta? 22 dientes de ajo ¿22 dientes de ajo? Muchachos Eso no hay que se le pegue a la persona que se coma eso en dos semanas No, eso sabe rico Eso sabe Al boricua le gusta el ajo Sí, pero el ajo es fuerte ¿Cuántos dientes de ajo? ¿Quién es el que está en torchef? ¿Tú o yo? Tú Tú Pues entonces ¿por qué dudas? Está bien Pues te sigo Dale Cinco latas de pimientos mojones Cinco latas de pimientos mojones Eso son unos cantitos nada más Son dos personas Dos personas Siete huevos hervidos Siete huevos hervidos Apunten Tomen nota Una lata de atún Una lata de atún Medio pote de aceite de oliva ¿Medio? Muchachos Si el aceite de oliva Tú le das un poquito Eso sabe Fuerte Cinco cucharadas de sal Cinco cucharadas De las grandes De grano de esa Y siete cucharadas de pimienta ¿Qué pimienta? Sí Y lo más importante Lo más que tiene que tener Lo más que va a tener sabor ¿Qué? Un cuartito de jamón Pero se supone que Va a estar ciego Un cantito Se va a quedar ciego No, no Así es que tiene que ser Para que sepa bien No de lechor Infeliz Dejelo Dejelo quieto Mire pues Un cantito De ¿Por qué tú me castigas a mí Si los que gritan son ellos? Pero y eso sabrá Bueno Eso es espectacular Yo te la voy a preparar hoy Para llevártela al camerino No, no, no Está bien que yo comí ya ¿Ya comiste? Tú tienes cara desmayadito hoy No, no, pero yo Yo comí ya Ya, ya comí ¿Y el otro qué te dice? ¿Te lo comiste? Sí, estaba rico Sí, me lo comí Brutal Me lo calenté Y me lo comí ¿De verdad? Sí Ah, pues no me mientas No, no, no Estaba rico Bueno Mira, tú sabes que fui a comprar Un aire acondicionado Sí Porque hace una calor Está haciendo una calor brutal Sí, el calor está Pero muchachos Muchachos Porque yo tenía un abanico Con una bolsa de hielo atrás Y eso no pues servía Y entonces tuve que ir Pero yo no No compré nada ¿Por qué? Porque yo no sabía Que eso era tan difícil Comprar un aire Pero es fácil ¿Por qué? No, uno llega allí Y llega un señor Con una tablet Y dice Te acerca Ajá Y rápido te dice ¿Le podemos ayudar en algo? Dice Claro que sí Dios quiere un aire acondicionado Ajá Y él dice ¿Y cuánto mide el cuarto? Ajá Qué sé yo ¿Cuánto mide el cuarto? Porque es que Tiene que sacar Si es un aire de 12 mil De 16 mil No, si yo lo que quiero Es uno como de 100 pesos De 21, de 36 Esos de 12 mil Eso es muy caro ¿Y qué es lo que tú quieres? Pues como de 100 pesos No, de 22 mil BTU Los BTU Ah, pues yo no sé Porque él me dijo Pues mira Tienes que decirme Cuánto por ancho Cuánto por alto Y cuánto por largo Porque si el cuarto Es un 10 por 12 Dice pues Mira Mide 10 pies Por 12 pies Pues él saca Y dice Pero es que yo no puedo medir por pie ¿Por qué? Porque yo lo que tengo son patas Ah, sí, verdad Pero Pero busco una cinta métrica O algo Y entonces Después me dice Mira cómo tú lo quieres Lo quieres inverter Y yo le digo No Yo no quiero que esté invertido Porque entonces me va a sacar el aire Yo quiero que lo meta para adentro No, invertele Que son Alta eficiencia Gasta menos El luz Y después me dijo ¿Tú lo quieres digital O lo quieres manual? Porque hay ya digitales Que ya tienen ahí los botones O manual ¿Con control remoto Sin control remoto? Bueno Pues diría con control remoto Si lo quieres Si no lo prendes Ay, yo lo quiero con control remoto Porque después me da frío Cuando yo esté durmiendo Y no me quiero levantar A apagarlo Con control remoto ¿Cómo es el tuyo? ¿Con control? Y uno lo pone en 70 Lo pone en 70 Y eso está chévere ¿70? Y 70 Y no es ni frío ¿Eso es por canal? No En la temperatura 70 grados Ah, 70 grados Pero qué barbaridad Pero yo no sabía Que eso era tan complicado Tú puedes ir conmigo A comprar un aire acondicionado Claro Yo voy con usted Y lo paga ¿Ah? Y lo paga Este Bueno Voy y le digo Cuál es el mejor Porque Adolfo está ¿No te lo quiere dar? No me quiere Yo le dije Págame un aire Está duro Y está molesto Porque le rompieron un headphone Hablamos de eso Hablamos de eso Después Hablamos de eso Pero que le va a quitar Una semana Una semana De sueldo Al que lo rompió Al que rompió El ejecet Mira, adiantric Es que Adolfo Adolfo le gusta la cosa Que dure mucho ¿Sí? Tú sabes Edwin Prepárate Echa huele Echa huele ¡Vaya mamá! ¡Viene! ¡Viene! Para, papá Para, para, para ¡Ey! Para Todo el mundo en esa pieza Se tiene que vivir en tierra Lo que vayamos diciendo Lo tiene que repetir ¡Stop! Es un frappé de Pomerania ¡Estamos en vivo! Es la vida buena Muchas, muchas, muchas cosas buenas Bueno, mi gente Bueno, paren, paren, paren Nos vemos Mucho, no te vayas mucho ¿De dónde vienes? Me eché 45 minutos de boquerón aquí hoy ¿De boquerón aquí? Sí, señor Tú venías volando Barrio boquerón de las piedras Ah, de las piedras Qué boquerón Sucio Mira, deja que estaba Hemos dicho ¿Qué pasó? Se le acabó la tela al sastre Mire, esto es así Esto es así Eso llega ahí Dos pulgaditas de tela más Y te quedaba tirado Eso, eso va Sancho, papá Eso es Ahora cuando está lloviendo Tú te lo pones Y no se te moja el juego Se llaman brincachalco Mire, eso va ahí Brincalaguna, brincalaguna Eso va ahí Cuando tú te pones tenis Si son tenis Lo pones ahí Mira, ahí Mi abuela te veía así Te decía Parece un zancudo Déjame quieto Eso va ahí Eso se ve bien ahí Eso es fashion ¿Eso es qué? Fashion Pues si tú quieres estar fashion Sigue a Alex DJ Que es la bestia Mire, al punto ¿Para qué vino para acá? Bueno, ¿qué pasó, papá? ¿Todo bien? Pues todo bien ¿Todo bien? Te quiero decir algo Tú eres de las personas Que tienen muchas llaves En los bolsillos Ay, sí Sí, como un concelge Tengo más llave que un concelge Pues mira, Nero Te tengo la solución Sí Te tengo la llave maestra ¿Qué es la llave maestra? Tú andas con esa llave maestra Y no te necesitas nada más Una sola llave Para que abras todas tus cosas Todas tus carros Tu casa Tu apartamento Yo siempre he escuchado De una llave maestra Eso existe de verdad El apartamento que tú tienes en Hawái El carro El Bugatti que tú tienes Mire, este se quedó Yo quiero una llave maestra Sí, me hace falta O sea, que abro todo Con esa llave maestra Sí, la llave La casa de campo en Aspen Yo la quiero, la quiero ¿Cuánto vale la llave maestra esa? El apartamento en New York Mire, no diga nada ¿Cuánto llave la llave maestra esa? La limosina Mire, cuánto vale la llave maestra El campo de golf Mire, cuánto vale la llave Que se la va a comprar Ya estoy interesado Que está bueno ya Que está bueno ya Que le venda la llave esa Vendeme la chava llave ya ¿Ya? ¿Cuánto vale la llave esa? Para, 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 para Quiento le grita A ti te grite A ti ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Quítame lo que me mata! ¡Ya, ya, ya! Ya recibió su merecido ¿Viste? Le dieron su merecido ahí Bueno, yo creo que el que edí fui yo ¿Quién dio? ¿Quién dio? ¿Quién dio? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Me, me, me dio! ¡Me dio! Un poco me da la gana, ¿sabes? Yo te he tirado, yo te he tirado Un par de veces Pero nunca te he dado Papá, tengo la llave maestra ¿Me la compra? ¿O no la quieres? La quiero, que abre Cacho, yo quiero la llave ¿Cuánto es que vale? Pero, eh, es digital Yo no te la puedo vender Con dinero en efectivo Porque es digital ¿Cuánto vale? Eh, 499 con 94 Nada, yo se lo doy en efectivo ¡Ay! ¡No! ¡Es la gana! ¡No, infeliz! ¡No, infeliz! ¡No, jale! ¡No, jale! Infeliz La llave, ¿dónde está la llave? ¿dónde está la llave? ¿dónde está la llave? ¿Cartero qué hace por ahí? ¿Dónde la vuelta? Cuéntame qué hace Vale, eso es una llave especial Para abrir así ¡Bien! Para, 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 para ¿Esto es la llave maestra? Javi, dime quién No ha abierto el carro con eso Dime quién no ha abierto La casa con eso Eso, papá Inclusive Después la puedes hacer Y pasártela como si fuera Un cepillito Por otro ¡Jua, jua, jua! Otra vez me cojeron de bobo No, eso abre los cajos De verdad Mire, yo voy con mis amigos De MMM Vámonos, Buzo, vámonos Así mismo es Llega el momento De completa el refrán Gracias a MMM Caminamos juntos Llegó mis amigos de MMM Oye, beneficiarios de Medical Platino MMM Diamante Platino Te da mucho más Ahora Con cinco mil dólares anuales Para procedimientos dentales comprensivos Y 145 dólares mensuales en la MMM FlexiCard Esos son, mira Mil setecientos cuarenta dólares al año La ayuda que necesitas Para pagar tus cosas Y recuerda Que el dinero que no uses Se acumula para el próximo mes Además Tiene cien dólares cada tres meses Para artículos OTC Y 20 dólares mensuales de ahorro En tus cheques de seguro social MMM Caminamos juntos Visita un punto de venta MMM Y pregunta por qué MMM Te da mucho más Bueno Yo tengo los refranes De nosotros los boricuas Tengo por aquí a Antonia ¿Cómo estás? Bien Qué bueno que estás con nosotros ¿De dónde viene Antonia? De Dorado De Dorado ¿Y con quién andas por ahí? Con mi hijo Y mis nietas Perfecto Mira Antonia Yo tengo los refranes Usted va a tener Miren en pantalla Va a salir el tiempo Usted va a tener Un minuto Y luego viene por ahí Anaide Te va a tener un minuto De decirme todos los refranes Que pueda ahora La más que tenga Refranes correctas Se lleva 200 dólares Gracias a mis amigos De MMM ¿Está bien Antonia? Ok Ok Antonia Si no te la sabes Me dice paso Paso Para que tengas oportunidad Para los demás ¿Está bien? Ok Comenzamos Antonia Ya A quien Dios No le dio hijos Le da sobrino Correcto Próxima Aprende a vivir momentos Porque Después se olvidan No Próxima El que se mete al oro Pasa Próximo Mira Estoy más pelado que Que el juez Visco No Próxima Mira Una manzana podrida Ay no Pasa Daña el barril Próxima Mira Mira Oye Oye no tengo velas Para Para tanto muerto Si correcto Próximo Mira El casado Casa quiere Correcto El que no oye consejos No llega viejo Correcto Después del relámpago Viene la tormenta Viene la tormenta No Viene el trueno Próxima Mira Oye Hay gustos Que Ay Dios mío Pérate la Pues si paso Pasa Que merecen palo Próxima Mira El sol sale Cinco Cuatro Mira Oye Soñarnos Dos Correcto Punto ahí Tiempo Antonia Lo hizo excelente Pase por ahí Venga para acá Anaida Anaida Venga para acá Anaida Anaida que bueno Que está con nosotros De donde nos visita De Guaynabo De Guaynabo Anaida Lo mismo para usted Comenzamos Ya Hierba mala Paso Nunca muere Próxima Oye Respeta pa Yo te respeto Correcto Próximo El arreglo en la persona Paso Próximo Oye Más claro Paso Próximo Los muertos al cajón Y los vivos Paso Al fiestón Próximo El que tenga tienda De la tienda Correcto Nunca es tarde Si la tienda es buena Correcto Oye Salir de Guatemala Para Guatapeona Correcto Oye Se está más concentrado que Que un huevico No Que un huechina Próximo Barco grande Paso Ande o no ande Próxima Oye No saquen los Al sol Calzones No saquen los Los trapos Si correcto Próximo Oye A nadie la amarga Conduce Correcto Aquí pas Paso Próximo 4 4 4 3 2 1 Tiempo Que recibir Ok Anaida pero que dice ahí Porque me dice producción Que usted es la ganadora De los 200 dólares El refrán Se llevó los 200 dólares Que bueno Mi amiga Anaida Muchas bendiciones Oye Adolfo Adolfo A caballo regalado No se le mira Los dientes El colmillo El colmillo Pero el caballo no tiene colmillo Si No porque No es carnívoro Es herbívoro Cierto En serio Claro Es que el refrán Ha dicho así toda la vida aquí Lo hicieron mal A caballo regalado No se le mira el colmillo Yo voy a averiguar eso Adolfo me trae esa Que no tiene colmillo No tiene colmillo Escríbame ahí en las redes Si Adolfo tiene la razón O no Oye Adolfo Pero ahora tú sabes qué Que me voy con mis amigos De Suiza Nos vamos con Suiza Te va que abusó Así mismo es Y tienen el mejor concurso Porque Suiza Te va quea Oye Gracias Puerto Rico El concurso Suiza te va quea Tu Junior Mira Y Sinoprom Ha sido un éxito total Sobre 50.000 etiquetas Escucha bien Sobre 50.000 etiquetas recibidas Y gracias a todas las clases graduandas Y escuelas que participaron La semana próxima Anunciaremos la clase Sinio ganadora de los 15.000 Y la clase Junior ganadora De los 10.000 dólares aquí Pero esto no se acaba aquí Suiza seguirá vaqueando Al pueblo puertorriqueño Y este mes Celebraremos con las madres Y recuerda Suiza te va quea Suiza Dairy te trae Un mes de madres Porque Suiza Te va quea Mira yo tengo aquí Esta es la llave Que abre La nevera Suiza ¿Verdad? Esta llave Yo la voy a colocar En la tómbola Que tiene 9 llaves Y esta 10 Hay 10 llaves Y 10 participantes O sea Que uno de ellos Va a ser el ganador El que abra El candado Dentro Hay dos sobres En uno Hay 200 dólares En el otro Hay certificado De restaurante Margaritas Luego que abran El candado Decide uno de ellos Escoge uno de ellos El uno El dos José ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Dónde viene? Todo bien Yo vengo de Carolina Carolina José Coja la llave Vámonos Viene de Carolina Puerto Rico Vámonos José Si esa llave abre Tiene oportunidad De coger uno De los dos sobres Venga conmigo José José Abre el candado Vamos a ver Ay José Ay Ay Vamos a ver Ay Uy Míralo ahí Uy No José No pudo ser Gracias Próximo Fidel ¿Cómo estás Fidel? ¿Todo bien? Bien Bien ¿De dónde viene? De San Juan De San José San José Fidel mi pana Mita la mano ahí Vamos Vamos José Fidel Vamos con Fidel Fidel Si ese candado abre Ahí Vamos a ver No Fidel No pudo ser Próximo Luis Venga para acá Luis ¿De dónde usted viene? Guaynavo Bienvenido Luis Con una llave Vamos mi amigo ¿Quién se ganará? ¿Quién abrirá el candado Para ver Cuál de los dos premios Le toca? Mi amigo Venga por aquí Por ahí va Vamos allá Ahí Vamos a ver Para los sobres Ahí 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 No Pues ¿Cómo está Luis? ¿Todo bien? ¿De dónde viene? De San Juan De San Juan Luis Luis Vámonos Ahí viene Luis Vámonos Luis Ahora el candado Buena suerte Vámonos Luis Vámonos ya Ahí 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 ¿Será? No Gracias Luis ¿Su nombre es mi amiga? Mayra Mayra Cojo la llave Quedan menos llaves Vamos a ver Mayra Ay Ay Mayra Buena suerte Venga para acá conmigo Vamos a ver Mayra Buena suerte Y Y No Se están acabando las llaves Lucy ¿Dónde usted viene? De Bayamón De Bayamón Móntate ahí Lucy Bayamón Vamos allá Lucy Venga Venga conmigo Ahí está Ahí está Sí 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 Eso Lucy ¿Cómo es? Que yo quisiera los chavos Para que haces graduandas ¿Qué tú quieres los chavos? Para que haces graduandas De mis nietos Pues vamos a ver ¿Cuál te toca? ¿Cuál tú quieres? ¿Es sobre uno o sobre dos? El dos El dos Vámonos con el dos Vamos a ver Lucy Venga para acá conmigo Que usted me está diciendo ¿Usted es la abuela De uno de los nenes? Sí De mi nieto Orlando ¿Usted vino para acá A acompañarlo Y a recoger el fondo Para la clase? Para la clase graduandas Ok Escogió el sobre dos Vamos a ver que le tocó Lucy ¿Usted quiere los 200 dólares Para la clase? Muy bien ¿De tu hijo? De tu nieto Usted es una abuela alcahueta Usted viene a ayudarlo Y a trabajar para ellos ¿Verdad? La felicito Qué bueno ¿De ayudarlo? Muy bien Lucy Dígame ¿Y son los 200 pesos Para la clase? Para la clase Yo lo quiero Pues mira Se llevó los 200 pesos Para la clase Mira de ahí 200 pesos Lucy Lucy pero venga acá Lucy Tenemos un problema Porque yo sé que usted Lo hace de corazón Pero va a donar los 200 dólares A la clase Pero yo le voy a regalarle a usted Mira el certificado Restaurante Margarita Para usted ¿Qué por usted? ¿Está bien? Para que se vaya a comer Con su familia Vaya al restaurante Margarita ¿Está bien? ¿Está bien? Oye Margarita Felicidades Qué bueno Muy bien La felicito Nosotros Vamos a una pausa Pero vengo ya Este Puerto Rico gana Gracias Lucy No te despegues De Puerto Rico Gana Ya me invito Bien al Open Talent Show Así que quédate con nosotros Que en breve regresamos Advantage Travel and Tour Te trae la mejor despedida Del 2023 A bordo de uno de los cruceros Más grandes del mundo Tendremos actividades exclusivas Con Joseph Fonseca Con Alex DJ Y la querendona Iris Chacon Reserva tu espacio Al 787-705-4430 Oye mira Participa del nuevo Talent Show En verano Por 10 mil dólares Gracias a Casino Metro Y a Metro Bets With Caesar Scorebook La nueva sala de apuestas Deportivas En el Sheraton Del Distrito de Convenciones Ahora Tienes tu spot Para hacer las apuestas Por tu equipo favorito Dinero seguro Y al instante Con Casino Metro Si tú quieres participar Solo envía la palabra Talento Al 787-420-9020 Y ven a mostrar tu talento Hazlo ahora Envía esa palabra Talento Al 787-420-9020 Bueno la primera participante Esta noche Melanie Cardona Hola Buenas noches Melanie Buenas noches Vienes de Trujillo Alto Tienes 21 años Actualmente trabaja En un bufete de abogados Correcto ¿Con quién andas hoy Melanie Por ahí? Con mi papá Mi hermana Mi mamá Mi abuela Y una tía Y una tía Todo de Trujillo Alto ¿El familia? No bueno Mi papá De Vega Baja Mi abuela De Dorado Y pues mi mamá Y mi hermana De Trujillo Muy bien Oye Melanie Pues yo tengo una cartita Para ti Que nosotros Producción trata De que usted No lo sepa Buscamos a alguien De su familia Y le pedimos Unas palabras Para usted Esta carta Es de parte De papá Egi Y familia ¿Ese que está ahí? ¿Sí? Levanta la mano Papá Ahí está Papá está Mira Orgulloso de ti Más que orgulloso Con dos teléfonos No pone otro teléfono Porque no tiene otra mano Pero si tuviera Tercera mano Se cogió otro teléfono Adelante Mi amada hija Melanie ¿Sabes que puedes lograr Todo lo que te propongas? Eres una estrella En ascenso El cielo es el límite Te amamos Lo amo Melanie buena suerte Gracias Señoras y señores Con ustedes La primera participante De esta noche Melanie Cardona Ya es muy tarde Y pasaste Y te vi Y pensé El no No es para mí Pero te sonreí Te acercaste Me invitaste Me invitaste Me negué Pero la curiosidad Me atrapó Y acepté Con la intención De irme muy despacio Al caminar Pero me tropecé Con tu forma perfecta De besar Y entonces Y entonces pasó Lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente En mi espacio Mi cuerpo Y a nada Ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde Ya es muy tarde Para la cordura Para decirte No Espérame No estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada No quiero nada De ti Solo ven y ayúdame Con una duda No 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 me respondas No es necesario Pero que esto te sirva Para ver Todo el daño Que has causado Ya es muy tarde Ya es muy tarde Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada No quiero nada De ti Solo ven y ayúdame Con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar Para que me hiciste tuya Melanie, gracias Melanie A tu posición Y ahora Viene Ángel Cabán Tiene 70 años Viene de Carolina Venga para acá mi amigo Ángel Cabán ¿Cómo está mi hermano? ¿Todo bien? ¿Hay el micrófono ahí? Sí, señor ¿Usted trabaja allá En el hipódromo camarero? Correcto ¿Trabaja en uno de los restaurantes allá? No, trabajo como mozo de cuadra Ah, muy bien, muy bien ¿Y lleva cuántos años allá trabajando? ¡Uh! ¡Uh! Un montón Un montón allá siempre 52 años ¿En el hipódromo usted trabaja? Desde el viejo comandante Hoy en día Plaza Escorial Hasta el de Canóvana ¡Guau! Sí, lo de ¿Usted es hípico también? ¿Le gusta la...? Del lado de allá ¿Usted es hípico también? ¿Le gusta? Toda la vida Toda la vida Así que está en el ambiente Que a usted le gusta Que le gustan los caballos Los caballos Exacto Muy bien ¿Y conoce a Moncho Núñez? Moncho, sí Nos vemos en la madrugada allí Nos vemos ahí, Moncho Trabaja allá Moncho es la voz La voz principal allá De los muchachos del hipódromo Bueno, mi pana Ángel Yo tengo una cartita para usted Ajá Y Luna Y Luna Que nos acompaña por ahí Están por allí Adelante Te deseamos buena suelta Sé que esto es lo que te apasiona desde niño Nuestro apoyo Siempre Éxito, Ángel Dios te bendiga Muy bien Bueno, mi amigo Buena suelta Vamos a hacerlo Sí, dale Les voy a enviarle un saludito por aquí A mi titi Y huanga Que está en sintonía No se pierde el programa Y también a la gente allá En la ciudad de New Haven En Conérico A toda mi familia Que están allá Acá lo único que estoy soy yo Para ellos Muy bien Buena suelta, mi amigo Vamos allá Ángel Cabán Tan bello amanecer Qué lindo cuando el sol De madrugada Desgarra el negro manco de la noche Dejando ver su luz desparramada En un bello amanecer Que es un derroche Un derroche De luz Y de poesía Un concierto de sol En la mañana ¡Qué bonitas son las noches de mis lita! Y que adoran Y que adoran Yo amanecer El de mi patria Orgulloso me siento Una y mil veces Que agradezco al Señor Me permitiera Haber nacido En esta tierra Tan hermosa En esta tierra Donde mis ojos Vieron la luz Por vez Prima Gracias, mi amigo Ángel Ahora viene por ahí Mayra Barreto Viene de Carolina Es manicurista Y madre soltera Hola Mayra, saludo Buenas noches Hay el micrófono ahí ¿Cómo está? Muy bien Viene de Carolina Sí ¿Con quién anda por ahí hoy? Con aquel grandote Con aquel grandote que está ahí Muy bien Bueno Mayra Yo tengo una cartita Para usted también Que la firma José Cruz Su hijo Ese mismo que está ahí ¿Verdad? Adelante Sí Eres una madre espectacular Te agradezco Por todo lo que has hecho Por mí Durante mi vida Gracias por todo De nada Buena suerte Mi amiga Señoras y señores Última participante Mayra Barreto La tirana Según tu punto de vista Yo soy la mala Vampireza en tu novela La gran tirana Cada cual en este mundo Cuenta el cuento a su manera Y lo hace de otro modo En la mente De cualquiera Desencadenas en mí Venenosos comentarios Después de hacerme sufrir El peor de los calvario Según tu punto de vista Yo soy la mala La que te llegó hasta el alma La gran tirana Para mí es indiferente Lo que sigas comentando Si dice la misma gente Que el día en que te dejé Fui yo quien salió ganando Gracias Fuerte el aplauso Bueno Mayra Barreto Ahora sí Entra ahora mismo TelemundoPR.com TelemundoPR.com Y vota Quien de ellos merece ir A esa próxima ronda Por esos 100.000 dólares En el Open Talent Show Yo voy a una pausa Vengo ya Este Puerto Rico gana La mano pa' allá Fueve la cabeza Puerto Rico Vengo ya Vengo ya Dale ahí Cintura Entra ahora a TelemundoPR.com Para votar por tu favorito Del Open Talent Show Ahí está Melanie Cardona Si tu favorito es Ángel Cabán Vota por el ahora En TelemundoPR.com Y después siga Y si la tuya es Mayra Barreto Vota por ella ahora En TelemundoPR.com Yo soy la mala Seguimos con Paz de Puerto Rico gana Estoy con Rovira Mira Y ahora Mira lo que mis amigos de Rovira Nos han traído Galletas Rovira por sodas Clásic Las favoritas de Puerto Rico Mira En este envase redondo Encontrarás Empaques individuales De galletas Rovira Export sodas Clásic Para que te la pueda Llevar Y disfrutar Donde quieras Y cuando sea En el carro En la playa En el gimnasio Hasta en la oficina Que conveniente ¿Verdad? Es más Me voy a quedar Con dos o tres Para que cuando me dé hambre Montarla con Rovira Busca tus galletas Rovira por sodas Hoy En tu supermercado favorito Y recuerda Galletas Rovira Más sabrosas Y más Tostaditas Esta me la dejas Para el camerino Adolfo Oye Adolfo Llegó el momento Mira lo que llegó aquí Mira lo que llegó aquí Mira lo que llegó Mis amigos De Glade Llegaron A regalar Dinero Mira Conecta dos Con Glade Mira Hay días Que uno se quiere Transportar Estar en otro lugar Lo que uno daría Por estar De paseo Por un jardín ¿Verdad? Un día de vacaciones En la playa O sentirse Como en casa Cuando todo está limpio Mira Y hay días Que daría lo que fuera Por dos Con los nuevos Aerosoles De Glade Puedes transformar Y disfrutar Cualquier espacio Ahora con dos veces Más fragancia Transportate A donde eres feliz Y haz tuya La buena vibra Por partida Doble Glade Tu aire Tu momento Transportate A donde eres feliz Glade Tu aire Tu momento Mi madre Dame el Glade Este es el que me gusta Aquawave Mira este Aquawave Ahí está Está rico Bueno mi pana ¿Cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Rodolfo Sánchez Rodolfo ¿Dónde viene? De Bayamón De Bayamón ¿Y quién está allá arriba? Dylan Santiago ¿Dylan? Santiago Dylan Santiago Mira Muchachos Ustedes van a ser pareja Porque Vamos a ver Estefani ¿Qué disco tienes allá? El primer disco El mismo tuyo Aquawave Aquawave Mira dónde está el Aquawave Mira Este Tiene que tratar De que el disco caiga En Aquawave Aquawave Con Aquawave ¿Verdad? Entonces Rodolfo te va a ayudar Te va a decir Más para allá Más para acá Ese Aquawave Está aquí O sea que ¿Por dónde tiene que ir? Para allá Entonces Mi amigo Pon el disco Lo más pegadito A la pared Bájalo un poquito Bájalo un poquito Tiene que meter Ese disco Colocarlo En su envase De Aquawave ¿Está bien? ¿Va bien ahí? ¿Lo pone bien ahí? Rodolfo Ok Por 20 dólares Vámonos Primero Vámonos Suéltalo Vamos a ver Vamos a ver Ay Ay Creo que sí ¡Sí! Tiene 20 Estefani ¿Qué tenemos el otro? Exotic Tropical Blossom Exotic Tropical Blossom Dile Rodolfo Izquierda Ahí Mira Pa ¿Dónde está Rodolfo? Señala ¿Dónde está? Aquí en el medio Mira en el medio Ahí está Ok Dale Pa De la derecha Rodolfo Tú eres los ojos De él Dile Ahí está Ahí está Ahí no pudo ser ¿Cuál es el próximo Estefani? Cashmere Woods Este Este Tiene que señalárselo ¿Cuál es? Izquierda Este El segundo Ok Izquierda ¿Cuál es el próximo? Hawaian Breeze Hawaian Breeze El color chinita Mira Este que está aquí Este que está aquí ¿Por dónde lo tira Rodolfo? Este Derecha Ahí Ahí Copiloto está un poquito colgado Ok Ay no pudo ser El próximo Clean Linen Déjame verlo Clean Linen El primero Dile Rodolfo Dale Suavecito Dale más pa abajo Ahí Suelta lo maestro Ahí está ¡Ay no! ¿Quién queda por ahí? Hawaian Breeze Hawaian Breeze Vamos a ver ¿Dónde está el Hawaian? Donde cayó recién Pues que caiga ahí otra vez Pero ahora sí De verdad Allá va Ahí mismo Mira pa Espérate Hawaian acá Ya te Rodolfo Está colgado Dando instrucciones Mira papi Aquí 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 Es que como Como esta calle ahí Pues otra vez Dale, dale Lo da de ahí Por ahí va ¡Uy! ¡Ay no pudo ser! ¿Cuál queda por ahí? Exotic Tropical Blues Exotic Tropical Blues Es el tercero ¿Dónde está Rodolfo? Está aquí en el medio En el medio En el mismo centro Dale Suéltalo Por ahí va Y Exotic Tropical Blues Por ahí va ¡Ay no! ¿Cuál me queda? Cashmere Woods Ese es este Segundo Aquí está Míralo aquí pa Aquí Dile Rodolfo Viene pa Vámonos Vámonos Ahí Ahí ¡Sí! ¡Eso! Este que está aquí Este que está aquí Este que está aquí Aquí Es más Si lo logra echarle Cuatro está en 100 dólares Vamos Lo cuadra en 100 dólares ¡Uy! Dale Está aquí papa Dale suavecito Baja un poquito más el disco Dale Suéltalo Suéltalo Gracias a Glade Por ahí va Aquí Va aquí Y Ya ¡100 dólares! ¡Solo! ¡Solo! Se fue solo ¿Verdad Rodolfo? Solo Nadie lo tocó ¿Verdad? No Mira Mira Se llevaron los 100 dólares Voy a una pausa Vengo ya Esto es Puerto Rico Gana 100 dólares muchachos Ahí está ¡Vamos a ver! De Puerto Rico Gana Vota ahora por tu favorito De la Opa Intel y Show En telemundopr.com Ahí está Melanie Cardona Si tu favorito es Ángel Cabán Vota por él ahora En telemundopr.com Y si la tuya es Mayra Barreto Dale tu cariño En telemundopr.com Seguimos con más de Puerto Rico Gana Estoy con mis amigos de KFC Mira Atención Llegó la hora de enseñarle a la gente Lo que son Nuggets De verdad Y de eso se encargó El coronel de KFC Prueba los nuevos Kentucky Fried Chicken Nuggets Mira Son 100% pechuga de pollo Empanados a mano Todos los días Y la receta secreta del coronel No te conformes con los Nuggets Congelados y sin sabor Visita tu restaurante KFC más cercano Y pídelos Míralos bien Porque estos Nuggets Solo los tiene KFC Ya yo los probé Y están para chuparse Los dedos Yo voy a una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gana Tiene los Nuggets ahí Nuggets Nuestras modelos Visten de On Point Girls by Yari En la avenida Muñoz Rivera 1268 en Ponce También Nos puedes conseguir Como On Point Girls by Yari 939-788-4926 Mira si tú quieres venir Y compartir con nosotros Y pasarla bien Es muy fácil Solo envía por texto La palabra público Al 787-420-9020 Para que vengas a Puerto Rico Gana Y te vamos a estar llamando Para coordinar el día Que tú puedas venir Clase En familia Grupo Solito Bien sencillo Gratis y seguro Anímate Solo envía por texto La palabra público Al 787-420-9020 Bueno y ahora Yo creo que todo el público Le dé un fuerte aplauso A los tres participantes Que lo hicieron Excelente Espectacular Los tres Son ganadores Pero Como ustedes entienden En TelemundoPR.com Votan Y así es Así es la zona de competencia Yo les invito a los tres Que vengan a una próxima ¿Está bien? Porque los tres cantaron súper Así que Los dos que no ganen Los invito para una próxima ¿Ok? Señoras y señores Con un 43% El ganador o la ganadora Lo es Mayra Barreto La tirana Mírala ahí La ganadora Yo soy la mala Vampireza en tu novela La gran tirana Cada cual en este mundo Subimos la vara La Lucas 10.000 Ya llegó a Puerto Rico La Lucas Black Edition Nueva y renovada Esta es una de las Invertes más populares Y más robustas Para su fuerza Por su fuerza y economía En gasolina Con la opción de conectarla Con un transfer switch Y encender todo tu hogar Incluyendo aire acondicionado Oriéntate ahora mismo Esta sí que Aprende tu casa Y la del vecino Llama 787-251-3131 3131-3131-251-3131 3131 Así mismo Entra ahora a tu planta BR.com O visítanos En el primer nivel De Plaza Las Américas Frente a la Fuente ¿Cómo tú te llamas papi? Yesua Yesua, ven para acá Si tú echas esa bola Allí en el canasto Te llevas esta planta Tu mamá va a estar bien contenta Suéltala Yesua Vámonos Ay, ay, ay Ay, por poquito Próximo Venga para acá Yesua Lo hiciste muy bien Próximo Mujeres al poder Michelle Michelle Coge la bola Vámonos Michelle Dale Michelle Ay, me ve Ay, Michelle Ay Próximo Venga para acá mi amigo Corre, corre, corre Orlando Tira la bola Son deportistas Creo que sí Suéltala Ay No Último Venga para acá Yendel La bola Para hoy Ok Yendel Yendel La bola Yendel Mira Yendel Suéltala Mira Si la echa Suéltala 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 Yendel Vámonos La planta Vámonos No Yendel Venga acá Mira que corre Si echa la bola Lo anevera de Suiza Todos esos canones de leche Los regalos para el público Suéltala Yendel Sí Leche de Suiza Para todo el público Lo queremos mucho Nos vemos mañana Buenas noches Puerto Rico